Chón Orihuela no es un político honesto ni un empresario exitoso, sino un personaje acostumbrado a mentir y enriquecerse a costa de lo que sea, aseguró el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, al acusar al candidato del PRI al gobierno de Michoacán de defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito. Sobre la base de amenazas, como se han dedicado a despojar a mucha gente en el oriente del estado, particularmente en Zitácuaro, entonces está claro pues que más que estar ante un político honesto y un empresario exitoso, tenemos a un personaje acostumbrado a mentir y a enriquecerse y agrandar su poderío personal y familiar sobre la base de muchas otras cosas que no tienen nada que ver. En rueda de prensa, acompañado por el dirigente estatal del Sol Azteca, Carlos Torres Piña, quien también se dedicó a hacer señalamientos contra el PRIista, Jesús Zambrano aseguró que entre lo que pudo haber ganado como servidor público y lo que pagó por las 97 propiedades que se le han detectado en Zitácuaro, Morelia, Tarimba y Pátzcuaro, existe una discrepancia ante la Secretaría de Hacienda, superior a los 256 millones de pesos. ¿Y de dónde salió todo lo demás? ¿De dónde salió esta discrepancia de más de 256 millones de pesos? ¿256 millones 581 mil pesos? Pues está muy claro que la presunción del origen de este evidente enriquecimiento no comprobado legalmente, está porque tuvo recursos de procedencia ilícita. Con una serie de documentos en mano, los dirigentes nacionales y estatal del Partido de la Revolución Democrática dijeron que presentarán una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República, la del Estado y la Unidad de Investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se investigue el enriquecimiento ilícito. Resulta que el señor como empresario no gana un solo cinco, porque tiene más de 16 años declarando en ceros impuestos al SAT, no tiene ganancias, no tiene nada más que sus salarios derivados de los cargos públicos, que acumulan la cantidad de 45 millones 306 mil pesos. De las propiedades que los periodistas aseguran, el candidato priista obtuvo de manera ilícita 14 están ubicadas en Morelia, 80 en Cittacuaro, 2 en Pátzcuaro y 1 en Tarímbaro. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV.